Es hora del tan esperado enfrentamiento entre los 11 de Bluelock contra la selección sub-20 de Japón. Si bien hay nervios en el lado de Bluelock, al mismo tiempo están emocionados por vestir los uniformes. Ego da un mensaje motivador diciéndole que todos han llegado hasta ahí luego de un duro entrenamiento de 15 días. Los 12 jugadores que se sumaron y esperan entrar están también ahí. Pero les dice que ahora son desconocidos para el mundo. Que usen esos 90 minutos para cambiar sus destinos, ganar y mostrarles su ego al mundo. Entran al túnel y se encuentran cara a cara con los titulares de la sub-20. Entre todos ellos también están cara a cara Rin y Sae. Y todos están emocionados. Oliver le dice a Izagi que Shido no jugará este partido y que terminará el juego sin dejarlos anotar ni un gol. Con todo esto, Bluelock y la selección sub-20 japonesa salen al campo y el ambiente es ensordecedor. Izagi se da cuenta de que su yo de antes jamás hubiera sido capaz de llegar a este momento. Pero también quiere pelear por él mismo, sumergirse en esto para poder ganar. Rin es quien despierta a Izagi golpeándolo, diciéndole que está nervioso. Pero Izagi le dice que en realidad está emocionado. Por fin inicia el partido. Los 11 de Bluelock contra la selección sub-20 de Japón. Izagi contra Sae se enfrentan pero aún no es tiempo para enfrentamientos directos. Harán una triungolación con Rin y Nagi, los cimientos de esta formación. En el vestuario recordarán la formación y las indicaciones de Ego. Un 4-5-1 con Rin liderándolo pero solo cuando estén defendiendo. Cuando el equipo pase al ataque la formación se modificará y pasará a un 3-6-1. Una formación explosiva que se centra en el mediocampo. Obviamente esto es posible porque es un equipo formado íntegramente por delanteros. Capaz de anotar desde cualquier parte del campo. Comienzan a aumentar el número, los demás apenas pueden reaccionar. Es hora de que el monstruo Bachira haga su aparición. Quien enfrenta a Bachira es el mediocampista defensivo Hayate Haru. Se acerca así él con una alta velocidad. Pero con un giro rápido, pisando el balón, logra dejarlo atrás sin que pudiera hacer nada. El público se sorprende frente a esta habilidad. Y si bien quiere tirar el pase ve que están todos marcados. El único que puede entender la jugada de Bachira es Izagi que aparece por detrás de los defensas. El pase de Bachira sale hacia Izagi quienes piensan que su jugada logrará atravesar la sub-20. Pero no contaban con alguien más. Oliver Aiku. Capitán y defensa del combinado japonés. Que luego de elevarse despeja el balón con su cabeza. Ante la sorpresa de Izagi y Bachira que no entienden por qué estaba ahí. Lo vio todo. Predijo todo. Reaccionó luego de atravesar la defensa. La única manera de explicar sus movimientos es que tomó todo al momento. Y reaccionó por reflejo. No se podía esperar menos del capitán y defensa Oliver Aiku. Además le dice a Izagi que los delanteros son considerados como ladrones y los defensas como policías. Les dice que es su turno y no dejará que robe ningún gol. Pero Izagi ve en esto su clave. Para conseguir el fluir. La persona a quien debe desafiar y vencer es Oliver Aiku. Ya que posee todo aquello que Izagi quiere alcanzar. El físico extremo. La percepción espacial. Un cuerpo que le permite un poderoso salto. Deberán destruir a Aiku para poder ganar el partido. Ya que con él observándolos es imposible crear una posibilidad de ataque por el centro con Rin y Nagi. Intentarán entonces la segunda opción de ataque de Blue Lock. El área lateral derecho o Toya. Pero se encontrará con el defensa. El número 5. Frente a frente. Otoya quiere usar su habilidad para intentar pasarlo. Pero nota que su oponente puede seguir todos sus movimientos sin la pelota. Puede ver exactamente lo que hace. Es decir, no puede pasarlo. Entonces el balón vuelve a Izagi que intentará penetrar la defensa con Yukimiya. Pero enfrente tendrá a Nerutepei. Quien luego de un pequeño intercambio de diálogos. Yukimiya hace la boba. Una jugada popularizada por Andrés D'Alessandro. Pero rápidamente se pone a su lado. Diciéndole que es más rápido de lo que se ve en las grabaciones. Esto sorprende a Yukimiya. Ya que es un defensa velocista que logra igualar su uno contra uno. Esto hace que el balón caiga en Nagi. Pero rápidamente es marcado por el defensor central. Niéu Kazuma. Que se pega a Nagi y no lo deja moverse para no ejecutar su control. Es decir, no lo deja girar hacia el arco. Un defensa de poder. Un defensa que quiere que lo llamen Doberman. Un perro que hace el suficiente tiempo para que llegue el dueño. Aiku. Que completa la defensa robando el balón. Luego de esto arrojará un pase vertical aprovechando el lapsus momentáneo de la línea defensiva a la línea frontal. Todo para que llegue a él. Si bien Chigiri va en su encuentro, Itoshisae da un pase largo a la carrera para Choukento, el delantero. Quien es detenido por Aryu pero rápidamente da el pase para Kitsune. Que a su vez le deja el balón al temible Itoshisae nuevamente. Y a quien toca enfrentarlo es a Niko. Necesita que se deje mover solo un momento para lograr el refuerzo que necesita. Chigiri. Llega para presionarlo desde atrás y creen que ya lo tienen. No ha neutralizado. Pero este tiene aún un movimiento más. Mira rápidamente a su lado y lanza un pase en globo. Un toque sutil entre ellos para que llegue Sendoyuto. El cual sorprende que tan lejos puede llegar a ver. Sendoyuto golpea el balón y frente a él está Gagamaru. Gracias a su super sinapsis y velocidad de reacción logra impedir que sea gol. Pero la pelota aún está en el juego. Isae esperaba esto. Comenzó a moverse antes por el balón perdido. Logra llegar al balón pero está muy en el lateral. Gagamaru está confiado de que no podrá andar desde ahí. Piensa que estará bien pero no es un pase o un centro sino un disparo. La pelota se dirige directamente al arco. Pero sobrepasa a Gagamaru y termina en gol. 1 a 0 para la sub 20 japonesa por Itoshi Sae. Izagi se da cuenta por los gritos y aplausos de que Itoshi Sae es el actor principal en el campo. Y ellos, Blue Lock, son los chicos malos. Nadie los está mirando. Pero Rin dice que al único que debe mirar es a él. Y que en 90 minutos convertirá esos aplausos en gritos de angustia. Pero no todos son aplausos. Sus compañeros quieren abrazarlo pero Sae los rechaza y reprocha. Les dice que pudo haber anotado 3 veces. Pero retrocedió para darle la oportunidad a ellos. Y se cansó y anotó él. Incluso insulta a Sendoyuto diciéndole que es un desperdicio de oxígeno. Y erró goles que hasta un mono podría haber hecho. Si bien Aiku dice que su portero hizo una gran atajada. Sae les dice que alguien con menos capacidad goleadora que un mediocampista como él no tiene caso. Es decir, un delantero que no hace goles es un desperdicio. Aiku le sugiere que la próxima vez no falle ya que hay frustración en él. Desde el banco, Ego dice que es normal este tipo de reacción. Ya que cosas que salieron bien en la práctica puede que no lo hagan en el partido. Ya que es la presencia del estrés la que toma control. Músculos tensos, pensamientos que se detienen. Pero la única solución es improvisar. Se reinicia el partido e Izagi piensa en descartar todo lo innecesario. Y tratar de crear la jugada con Rin. Si bien son asediados por dos mediocampistas defensivos. Izagi para crear oportunidades a Rin pasará casi sin pensar. Reaccionará sin atraparlos. Pases de un toque. Incluso llegan a dársela a Bachira que está celoso de esa coordinación. E Izagi y Rin están abiertos frente al arco. Es el momento de seguir a su ego y se separan para cada uno buscar su gol. Bachira ve estos. Los defensas también los ven a los dos acercándose. Pero Bachira tiene un pase más que dar. No es Nagi, no es Izagi. El pase va para el vengador Itoshi Rin. Ahora está frente al arco pero hay algo más. Rin driblea un poco más. Mejora el ángulo de tiro y patear con la pierna menos hábil. Izagi sabe lo que está haciendo. Quiere imitar el gol de su hermano. El tiro sale. La pelota sobrepasa al arquero. Y baja pero da en el palo y se va. Pero la segunda jugada llega a Yukimiya. Que nuevamente es abordado por Tepey. Que no puede pasarlo en uno contra uno. Comienza a gestarse la jugada que practicaron con Izagi. Mientras Yukimiya está esperando el uno contra uno. Izagi se moverá detrás de él. Para dar una posibilidad de pase lo suficientemente. Para que el defensa se incline por un segundo. Justo en ese momento es el necesario para ejecutar su disparo hacia el arco. Mientras dice que le debe una a Izagi. Y la pelota que parece tener un destino de gol. Es salvada por el defensa y capitán Oliver Aigu. Solo queda despejar. Pero el ninja Otoya tiene otros planes. Su defensa alejó la mirada un segundo. Y aprovechó la oportunidad. Una respuesta rápida por parte de Otoya. Tal como lo había practicado. El disparo es ejecutado y es rechazado. Por otro defensa. Kazuma. Pero aún queda una oportunidad más. Nagi. Dos defensas se acercan a él para bloquear el tiro. Pero con un control digno de un genio. Toma la pelota con una pierna. Se la lleva y la hace rebotar con la otra. Mientras realiza un salto giratorio. Preparándose para ejecutar su disparo. Solo queda decir. Encantado de conocerte Japón. Yo soy Nagi Seijiro. Y dispara para marcar el 1 a 1. El estadio queda en total silencio. Tal es así que Nagi se pregunta si escucharon su presentación. Pero un segundo después el público enloquece por la jugada que acaba de presenciar. Incluso Nagi deja en ridículo a los defensores que entienden que Blue Lock solo piensa en anotar. Nagi solo tiene que levantar su mano en señal de victoria. Los relatores se preguntan quién demonios es Nagi Seijiro. Y por qué no habían escuchado de él antes. Se abre la pregunta si el proyecto Blue Lock es exitoso. Con este gol ya no se sabe quién es el protagonista del partido. Y esto enfada al presidente de la federación. Todo este gol fue gracias a la improvisación de Itoshi Rim. La capacidad de ver el desafío y no rendirse sino ver la oportunidad. Esa es la mentalidad cultivada en Blue Lock. Y el primero que se lanzó a ese desafío fue Izagi quien lo siguió. Como si Izagi fuese la llave para despertar a Rin. Incluso en una conversación donde Izagi trata de consolar a Rin por no poder anotar el gol. Le dice que si bien se le pegó a él al inicio. Luego cuando se acercaron al arco buscó su gol. Buscando devorándose uno al otro. Pero no es un reproche. Así debería ser su retorcida relación. El partido comienza nuevamente y esta vez es tiempo del enfrentamiento entre Rin y Sae. A quien le dijo que no le dijo ni siquiera hola después de tanto tiempo. El enfrentamiento se produce. Rin no puede quitarle la pelota. Ya que sus movimientos son muy rápidos. Quedan uno contra uno y si bien Izagi quiere meterse. Rin le dice que no se entrometa ya que es una pelea entre hermanos. Sae comienza bloqueándolo de hombros para evitar la carga de Rin. Sigue protegiendo la pelota mientras gira. Pero Rin aún puede seguirlo. En realidad está muy atrás. Sae se detiene y le dice que mientras siga colgado de ser su hermano. Jamás podrá superarlo. Con un taco le hace un caño pasándolo. Solo queda defender y va hacia Nico. Que gracias a su visión. Actuando como una torre de vigilancia de Blue Lock. Puede ver a todos en todo momento. Deja a Sae y se fija en los otros en quienes se mueven. En un intruso más peligroso. Sendo Yuto va hacia la pelota. Pero hay algo extraño. El pase de Sae no es normal. Está hecho para que sea un pase en retroceso. En efecto. Es decir, si se manda de lleno terminará por ser pasado por el delantero. Y todo terminará. Pero hay una solución. Entrar de lleno como si cayera en la trampa. Medio paso antes de poner el freno de emergencia como si hubiera caído en la trampa. Aprovecha el rebote que no puede controlar Yuto. Y termina despejando al balón. Exterminación completa. El balón llega a Karasu Tabito. Quien comienza a analizar a los defensas y sus etapas. Las primeras etapas. Ayate viene a presionar. Segundo. Los cuatro guardianes defensivos se ponen detrás creando un muro de hierro. No hay puntos débiles en esta defensa. Pero creará uno con su mejor arma. El del pase a Otoya. Quien va a su encuentro. En este caso. Tenemos a Miroku. Pero no lo hará solo. Con un rápido pase hacia Karasu. Y una devolución. Logra ir por delante de Miroku. Llega a su encuentro. Y comienza la etapa 3. De la defensa. La aparición del defensa crítico. Aiku. Las bases de la defensa sub 20 son esas. Sin embargo. El error es creer que son un dúo. Y ante el despeje a su lado. Es hora de la tercera ficha del ataque. Las piernas más rápidas de Blue Lock. Chigiri. Aiku reacciona hacia Chigiri. Creyendo que puede detenerlo. Pero este es el espacio. Y el momento que espera él. El lado derecho. Y la recta final. La velocidad de Chigiri ruge para el mundo. Y aumenta la potencia. Evitando que Aiku lo tome. Y que no pueda hacer nada. Lo deja detrás maravillando. Y sorprendiendo a todo el público. Entra en zona de gol. Y ve a alguien aprovechar la apertura. Entrando por el centro. Karasu. Chigiri lo ve. Y ejecuta el pase hacia el asesino. Que se relame para disparar. El pase llega a él. Pero el disparo es bloqueado por Sai. Que leyó su posición con precisión milimétrica. La pelota llega a Rin. Y frente a él. Está Oliver Aiku. Nuevamente listo para detener cualquier disparo. Mientras se acerca. Él entiende que subestimó a Blue Lock. Creyendo que era un simple equipo delantero. Formado por niños de preparatoria. Pero en realidad. Son unas hambrientas bestias. Y Sagi pasa por detrás. Listos para hacer una pared. Rin lo usa como señuelo. Pero Aiku reconoce el intento. Ya que su pierna dominante es la derecha. Matará su lado derecho. Dejando su lado izquierdo libre. Para que pueda disparar. Creyendo que no sería capaz de hacerlo. Sin embargo Rin ejecuta el tiro con su pierna derecha. Usando el borde exterior del pie. La pelota se eleva. Y va hacia el arco. Formando una gran curva. La pelota cae hacia la portería. El arquero se estira. Para tratar de alcanzar el balón. Las personas observan. Y Blue Lock. Y la sub 20. Observa por igual. El destino del disparo. Este termina en gol. 2 a 1 para Blue Lock. Con un Rin festejando. Y un Oliver Aiku. Reconociendo que realmente son buenos. Y que los nuevos genes que el fútbol japonés necesita. Están en la mezcla. Sendo regañado nuevamente por Sae. Quien dice que no aprovechó la oportunidad de gol. Y que por eso terminó en gol nuevamente. Que todo esto ha sido su culpa. Les recuerda que a todos. Si pierden sus posiciones serán secuestradas por Blue Lock. Esto hace que sientan la presión de perder. Y comienzan a entender. Que estos últimos minutos del primer tiempo. Deben ser aprovechados. La desesperación se nota en la sub 20. Y van al ataque. Pero Blue Lock también cambia la formación. Para proteger su liderazgo. Solo queda Nagi en la ofensiva. Y los demás defienden. Un pase llega. Y está listo para disparar. Pero la barrida de Niko. Limita el lugar de disparo. Y Gagamaru evita el gol. Un minuto de adición. Y nuevamente Sae toma el balón. Bachira e Izagi van contra él. Sin dejarle espacio para nada. Sae pasa entre ellos rápidamente. Todo listo para el centro. Hacia la posición de Sendohuto. Una trayectoria sucia según él. Cree que no pueden alcanzarla. Pero no se rinde. Piensa que él será el héroe. Pero detrás de él se escucha un patético. Itoshi Rin sale de las sombras. Y despeja el balón. Diciendo que no puede convertirse. En el mejor jugador del mundo. Con un pase como ese. Pero ese pase que parece no tener destino. Cae nuevamente en Sae. Que dice que molesto hermano menor. Dispara desde fuera del área. Sin siquiera detener el balón directamente. Entre los huecos dejados por la defensa. Hacia el ángulo. Pero Aryu. Que dice que está brillando. Logra evitar el gol. Y enviar la pelota afuera. Con esta salvada. Se decreta el final del primer tiempo. Blue Lock ha mantenido el marcador 2 a 1. Durante los primeros 45 minutos. Izagi, Gamaru y los demás. Se ponen felices por este logro. Mientras los comentaristas no pueden creer lo que han visto. Diciendo que Blue Lock es asombroso. Y les recuerdan al público. Que en caso de empate. No habrá penales ni tiempo extra. Todo terminará ahí. Entre el público. Podemos ver al padre y la madre de Izagi. Orgullosos de su hijo. También a la madre de Bachira. Que le dice que debe anotar un gol. Ambas familias se encuentran. Mientras la madre de Bachira. Dice que nunca había visto a su hijo tan feliz. Jugando al fútbol. También vemos a la madre y hermana de Chigiri. Mientras Otoya dice que son unas bellezas. En la vuelta a los vestuarios. El presidente de la asociación de fútbol japonés. Golpea al entrenador de la sub-20. Diciéndole que debe hacer lo que sea para ganar. Que no admitirá una derrota. Y que debe destruir a Blue Lock. Sin importar qué. En el vestuario. Sendoyuto se deprime en pensar. De que no aprovechó las situaciones que le dieron. Si bien los demás quieren hablar con Sae. Sobre el cambio de estrategia. Este dice que hagan lo que quieran. Que no le importa. Ya que abandona. Puesto que lo único que hizo. Fue apostar con el capitán Aiku. De jugar a su manera. Pero todo es demasiado defectuoso. Para que funcione. Blue Lock apunta más allá del mundo. Pero mientras Sae quiere irse. Aiku le dice que espere. Se disculpa con los demás. Por haber sido egoísta. Por haber hecho una apuesta. Para ver en qué lugar se encontraba. Ahora se dio cuenta. Todos son débiles. A este ritmo perderán. Y Blue Lock le robará sus lugares. Y si bien ellos no tienen oportunidad. Aún pueden usar una última carta. Su demonio. Al mismo tiempo. El presidente pide lo mismo al entrenador. Que ingrese. Shido Ryusei. Aún si eso significa darle la razón a Ego. Shido Ryusei. Se prepara para entrar. Y hacer pareja. Con Itoshi Sae. Del otro lado. Ego les explica que la razón por la que han podido anotar goles en esta primera mitad. Es porque cada jugador. Se sintió protagonista de cada jugada. Ese Ego que tanto han entrenado durante su estadía en Blue Lock. Pero que no se relajen. Porque aún no han logrado nada. Deben abrumarlos hasta el último segundo. Mientras tanto. Rin sigue pensando en cómo superar a su hermano mayor. Recuerda cómo de pequeño admiraba a su hermano y se llevaban bien. Sabía que Sae odiaba perder. Y le dice que quiere ser el mejor delantero del mundo. Mientras Rin observa a Sae ganar. Pensaba en si algún día podía ser tan fuerte como él. Sae arroja un tiro. Y sorprendentemente es conectado por un pequeño Rin. Que se pregunta si también puede convertirse en el mejor delantero del mundo. Y esto termina en gol. Pero claro. Ha interferido en un partido. Sae lo mire. Sae le dice que juega al fútbol con él. Y que si se trata de él. Puede convertirse en el mejor jugador después de él. Seguimos su vida. Y vemos como ambos lograron jugar juntos. Como un dúo de delanteros imparables. Pero al mismo tiempo. Sae le da consejos a Rin. Diciéndole que su tiro es débil. Pensando en que jugar al fútbol con su hermano es divertido. Y que es invencible junto a él. Y que juntos se convertirán en los mejores delanteros del mundo. Luego Sae le comunica que se irá a España. Mañana. Y que se irá al equipo juvenil de Real Madrid. Le dice que se adelantará. Para ser el mejor. Y que lo estará esperando. Rin le responde que será el mejor de Japón. Para luego ser reclutado como él. Y cierran su promesa. Diciendo que lograrán convertirse. En los mejores delanteros del mundo. Así parte Sae. Con la esperanza de convertirse en el mejor. Mientras tanto. Rin quiere llegar a ver ese escenario también. Pero nota que jugar al fútbol sin Sae. Es más difícil. Más restringido. Y más apretado. Si bien los demás piden que le den el balón. Piensen que si Sae no está. Él será su reemplazo. Hará lo mismo que su hermano. Pero mejor. Controlar lo que le falta. Y romper su restricción y limitaciones. En esto piensa. Mientras marca su gol. Que lo corona como el mejor de Japón. Mientras entrena. Una visita inesperada aparece. Su hermano Sae. Después de 4 años. Si bien trata de entablar una conversación con su hermano. Este es hostil y agresivo. Le dice que el mundo es demasiado grande allá afuera. Y que hay mejores jugadores que él. Y que cambió su sueño por eso. Ya no se convertirá en el mejor delantero del mundo. Si no será el mejor mediocampista del mundo. Rin no entiende por qué dice eso. Si cuando se fuera un delantero por qué debería reconvertirse en un mediocampista. Pero Sae le dice que se calle y que no conoce el mundo. Por eso habla así. Pero Rin no lo acepta. Dijo que lucharían juntos. Le había dicho que se convertiría en el mejor delantero después de él. Sae responde que él será mediocampista. Y que Rin alcanzará la cima como delantero. Pero Rin no quiere eso. Él es el hermano del mejor delantero del mundo. Le dice que se vaya. Y que solo volvió para decir cosas patéticas. Que ya no es el mismo hermano con el que compartió el sueño. Pero Sae le dice que no entiende que el fútbol es un campo de batalla. Y le dice Ben. Si puedes vencerme en un uno contra uno compartirá su sueño. Pero si gana él. Si gana Sae. Su sueño termina ahí. El primero en anotar gana. Sae va hacia Rin. Y nota que es mucho más rápido que cuando estaban en Japón. Un dribleo que ha evolucionado. Está a otro nivel. Un giro y lo deja atrás. El nivel de Sae luego de experimentar el mundo es enorme. Finalmente le pregunta a Rin. ¿Qué ha estado haciendo estos cuatro años? Mientras él ha estado fuera. Todo esto mientras lo pasa. Y queda frente al arco para anotar el gol. Pero vencido y todo. Le dice que dio lo mejor de él. Que trató de ser el mejor. Trató de ser un buen reemplazante. Y se convirtió en el mejor de Japón. Tal como prometió. Pero ahora. Le dice que todo ha terminado. Que si no puede seguir el sueño junto a su hermano. Entonces no tiene una razón para jugar al fútbol. Pero Sae no le da palabras de aliento. Le dice que es patético. Que no lo use como una razón para jugar al fútbol nunca más. Que eso le da ganas de vomitar. Que no lo vea como alguien especial. Porque en sus ojos. Rin no es más. Que su molesto y desagradable hermano menor. Que no se regocije solo por haber nacido como su hermano. Si no puede jugar al fútbol. No vale nada en absoluto. Mientras se va. Le da la espalda a su hermano. Y le dice que se pierda. Que ya no es necesario en su vida nunca más. En su habitación Rin está deprimido. Piensa en lo que dijo su hermano. Y cree que es cierto. Que su hermano solo lo utilizó como el compañero de entrenamiento que necesitaba para ser el mejor. Y que ahora no lo necesita. No tiene valor. Piensa si todo lo que vio de su hermano era solo una mentira. Algo falso. No quiere jugar más al fútbol. Desea no haber compartido un sueño con él. Pero Rin tiene un nuevo objetivo. Destroza todos los premios obtenidos con frustración e ira. Y pensará que su destino no es dejar el fútbol. Sino que a partir de ahora jugará para destruir a su hermano. Y Toshi Sae lo romperá en pedazos. Y lo hará mientras sigue jugando al fútbol. Es hora del segundo tiempo y se encuentran con Shido en el campo para empezar. Mientras no deja pasar la oportunidad de decirle a Rin, Rin Chan. Que están listos para ver quién es el número uno. Pero Rin no se queda atrás. Le dice que necesitaba una nueva motivación y desafío. Y ahora lo tienen. Aplastar su rubio trasero de cucaracha. En el banco Ego dirá que a pesar de la aparición de Shido no cambiará la formación. Porque han pensado en la posibilidad de que esto sucediera. Además quiere ver si Shido, quien no encontró su lugar en Blue Lock. Puede ser controlado por Ito Shisae y su verdadero Ego. El segundo tiempo inicia y Nico piensa que cazará a Shido en el final de la línea defensiva. Mientras Shido comienza a escalar el campo y volverse salvaje. Rinco no puede leerlo. Esos movimientos destruyen no solo la lectura del oponente sino de los compañeros. Pero Ito Shisae puede vincularse rápidamente con él. Lanza un pase por un estrecho lugar. El pase llega a él y Chigire lo enfrenta. Pero gracias a la aparición de Sendo Yuto, que ahora es soporte de Shido por orden de Sae, logra pasar. Haciendo el mismo mecanismo que Izagi hizo con Rin. Así llegan cerca del área penal. Y el último pase no es para Shido sino para Sae. Que en un instante ve toda el área. En un momento se prepara para disparar. Pero algo pasa. Detrás de Chigire y al mismo tiempo Izagi se dan cuenta de que no es un disparo. Sino que es un centro con efecto giratorio para Shido. Su pequeño demonio que está listo para hacer el gol. Y Sagi teme que ésta sea el despertar de la Sub-20. Pero Nico se interpone en este disparo. Aún es su zona de seguridad. Sin embargo no es una salvada libre. Sino que ha hecho una falta. Y recibe una tarjeta amarilla. Si bien hay un intercambio entre Nico y Shido. Donde Nico le dice que lo confundió con un insecto. Shido quiere golpearlo. Pero es rápidamente detenido por Sae. Que le dice que no necesita que desaproveche su oportunidad aquí con una tarjeta roja. Y que su valor es meter goles. Que no debe decepcionarlo. Nico se siente decepcionado porque no pudo detenerlo sin falta. Que si bien pudo ver a Shido y Sae. La aparición de Sendou es lo que cambió la ecuación. Y le hizo imposible seguir el ritmo. Izagi se sorprende que Nico haya estado viendo esto todo el tiempo. Sin embargo Nico encuentra que es divertido jugar de defensa y destruir a los delanteros. Que gracias a él no está con miedo de cambiar nunca más. Es hora del tiro libre. Y Shido dice que quiere anotar el gol. Sae le pregunta a este si esa es la mejor opción. Le explica que esta es la jugada realísticamente posible y la jugada ideal. Debe enfocarse en el punto que esté más cerca de ambos. Le dice que se imagine el mejor de sus goles. Shido dice que esto lo emociona y que acaba de pensar en un nuevo movimiento que es súper avanzado. Mientras Sae le dice que caiga en su hechizo. Shido comienza a correr a la pelota diciendo que podría incluso enamorarse. Shido pasa por el balón. Corre fuera del alcance. Y es hora de que Itoshi Sae ejecute el disparo. Pero Chigiri cree adivinar la verdadera jugada. Un pase a Shido que se dirige corriendo hacia el lado débil de la defensa. Sae ejecuta el disparo. Tal como Chigiri lo había predicho. Es un pase rápido. Casi un disparo a la posición de Shido. Cree que puede despejarlo con la cabeza. Pero hay un problema. Por centímetros no llega a tocar el balón. Sae apuntó exactamente a un poco después de su alcance máximo. Quien se eleva a Shido que dice que es justo en el blanco. Y que sus células vuelan. El demonio se levanta. Y ejecuta su tiro de dragón por fuera del área para anotar el 2 a 2 parcial. La reacción química de Itoshi Sae y Shido se ha completado. Shido está en completo éxtasis por todo esto. Pero Sae finaliza diciendo que no se vuelva loco todavía que recién han empezado el partido. Y Sae analiza esto y comprende que lo que hizo Sae y Shido es una jugada de reflejo más reflejo. Todo al mismo tiempo. Estos dos solo están empezando. Si no los detienen pueden cambiar totalmente el partido. Mientras tanto Shido hace una apuesta con Sae. Le dice que la considerará si solo anota un hat trick. Del otro lado Chigiri y Niko caen del lado de Blue Lock. El central recibió una tarjeta amarilla y se dobló el tobillo. Y Chigiri el lateral que corre por todo el campo cambiando entre defensa y ofensa. Pero se ha quedado sin energía. Es hora de sustituir a algunos de sus jugadores para recuperar el balance que ha sido roto por Sae y Shido. Quienes entran son Mikage Reo y Hyori Yo. Ego le pregunta a Chigiri si tiene algún problema con la sustitución. Pero este mientras llora de frustración dice que no tiene problemas con esto. Ego le responde que en lugar de llorar debería haber acumulado resistencia para durar todo el partido. Y que esa frustración es el lugar donde está ahora. La formación con Hyori se basa en que no es un boleosista fuerte o en uno contra uno. Pero no es su fortaleza. Su fortaleza es la quietud como un ancla. Comienza con pases precisos no solo al extremo lateral sino que recibe una pared. Y con su pierna izquierda libre puede usar su reflejo instantáneo con un pase similar y una habilidad parecida a la de Itoshi Sae. El pase es para Nagi que usa de pantalla a Rin pero el Doberman está listo para atacar. No puede bajarla o la perderá. Por lo que ve una segunda opción. Un pase directo para Izagi y su tiro directo. Pero es interceptado por Aiku. Ni siquiera con la improvisación de Nagi han sido capaces de ganarle. Estando en el territorio de este tipo, su arma, su habilidad, está muerto. El contraataque es de la sub-20 y comienza. Reo recuerda por qué fue elegido. Su función es detener a Shiro y durante todo el partido estuvo observando a los defensas de la sub-20. Vigila a Sae y Shiro a la vez y no se mueve. Pero justo cuando sale el pase a Shiro aparece listo para remeter y lograr el gol. Pero Reo salta con la misma técnica que Aiku utilizó al inicio del partido. Copiado con el 99% de precisión, su rol es la defensa de Camaleón. Shiro le dice a Sae que fue un buen pase y que es divertido jugar con él. Que es como electricidad, como si la primera vez que su libertad fue entendida por alguien más. Pero aún tiene que anotar un gol. Shiro piensa que el fútbol no es un deporte sino un fenómeno biológico. Su arma es la conciencia espacial extrema para robar el gol, especialmente dentro del área penalti. Mientras está ahí puede encontrar la portería incluso si está de espaldas. Todas las células de su cuerpo existen para anotar goles. En eso piensa mientras recibe el pase de Sae. Pero es detenido por Reo pegándose al cuerpo para no dejarle darse vuelta y anotar. Una copia de la técnica de defensa. Shiro se enfada porque es solo un imitador e intenta disparar desde ahí. Pero al ser bloqueado por Reo el disparo es débil y llega a Gagamaru. Si bien Gagamaru despeja el balón para entrar en la contra. El ataque del balón es recuperado rápidamente por Sae quien, con una gran velocidad, golpea el balón hacia el territorio de la defensa de Blue Lock. Si bien quieren retroceder, nadie puede reaccionar a esto. En realidad, alguien puede. Shiro corre hacia el balón, la pelota rebota y queda uno contra uno contra Gagamaru, que despeja el balón con un cabezazo. Pero Shiro comienza a sentir algo. A pesar de estar demasiado lejos, todas sus células le están diciendo algo. Le dice que anote un super gol. Mientras siente esto, salta hacia la pelota y Egonota que entró en su fluir. Ya que de espaldas al arco ejecuta el tiro del impulso. Una chilena realizada desde casi mitad del campo que surca todo el lugar y hace imposible la reacción de cualquier defensa. Esa es la presentación de Shiro Ryusai. 3-2 para la sub-20 Shiro termina abrazándose a Sae diciéndole que quiere jugar al fútbol para siempre con él y que siente una sensación que nunca había tenido. Pero este lo arroja al piso recordándole que debe anotar un hat-trick que no lo toque hasta que eso pase. Izagi no solo está sorprendido por el gol, sino que siente envidia porque Sae ha hecho lo que nadie pudo. Despertar al demonio y apropiarse del partido por sí mismo. Las personas comienzan a corear el nombre de Sae y Shiro. En el banco de Bluelock las cosas no están muy bien, ya que ese gol no debería ser posible con la información que tenían sobre Shiro. Lo que significa que está despertando. Pero Ego dice que no tiene un plan más allá de esto. Izagi pide indicaciones y pregunta qué deben hacer. Pero Ego le dice que es un estúpido que no ve que Bluelock ya ganó. La abrumadora primera mitad y las acciones de Shiro, Bluelock perderá y cerrará y desaparecerá. Ego será expulsado del mundo del fútbol, pero ellos, Izagi y los demás, no desaparecerán. Shiro será la estrella del fútbol japonés, Rin será reclutado para la sub-20 y los demás han sido reconocidos por universidades y clubes nacionales. Él desaparecerá. Pero ellos cambiarán el fútbol japonés y deberían sentirse orgullosos. Pero Izagi le dice que eso le importa una mierda. Que esto no es por el futuro asegurado de ellos o el fútbol japonés. Todos los que están ahí quieren ganar el partido. El futuro no importa y perder ahí es lo mismo que morir. No quieren morir. E Izagi solo quiere ser el mejor del mundo. Izagi le dice que lo único que tiene que hacer, un cuatro ojos de mierda como él, es hacerlos ganar. Ese es el Ego que le enseñó. Lo que resulta en una respuesta por parte de Ego. Una solución que no sabe ni cómo resultará. El comodín, Barou Yuhei, entra al campo. Quien es reemplazado es Otoya Eita. Entre todos tienen claro una cosa. Ganarán, aunque se destruyan unos a otros. El reinicio aparece y la única cosa que Barou debe hacer es devorar a Izagi. La pelota llega a Hyori y ve como Rin e Izagi se mueven frente a él. El mediocampista Hayate Haru elige ir para el lado de Izagi. Puede interceptar el pase ya que Izagi se movió muy lento. Pero Barou emerge para robar el balón. No solo de Izagi, sino de Hayate. Al mismo tiempo, ninguno de los dos llega a entender lo que sucedió. Barou se llama a él mismo el cazador de Izagi. Un jugador que se mueve por lo irracional y no por la regla del fútbol. Mientras el oponente entienda más sobre el fútbol, más difícil es marcarlo. Por eso, impacta el balón con un tiro de talón que nunca vio venir el defensa y lo deja atrás. Un egoísta que causa problemas entre compañeros y enemigos. El comodín de Blue Lock. Se dirige hacia su zona de tiro pero es interrumpido. Aparece Izagi para recibir el pase pero claramente no es el tipo que pasa el balón. Se aleja mucho más de la zona de tiro incluso sorprendiendo al defensa que ahora sabe que busca pasar la pelota. O eso es lo que cree. Ya que con un dribleo recortado sin sentido, si Benizagi pide el balón, Barou está empecinado en no pasarlo y dispara desde ahí. Pero el balón da en el palo. Todo el mundo está en desorden. Sin embargo, el rebote cae en Yukihima quien piensa que es hora de comenzar a fluir. Busca el mejor camino para el siguiente paso. Pasa a Tepey y sigue escalando el campo para lograr un espacio óptimo, el espacio y el caos que Barou ha creado. Ahora Yukihima pasa entre todos, corriendo entre la gente como si fueran obstáculos. Un estilo de dribleo de fútbol callejero. Finalmente ve el punto de tiro por una fracción de segundo. La oportunidad está ahí, pero su curso está siendo borrado. Aún hay tiempo, no debe desesperarse. Su fluir lo guiará. Y esperando se abre otra oportunidad hacia su tiro definitivo. Finalmente dispara. El tiro giratorio va hacia el arco, pero es impactado y salvado por Oliver Aiku. Él también ha alcanzado el fluir. Una manera de reaccionar frente a los disparos casi por instinto. Mientras hace eso, despeja el balón por segunda vez con la cabeza. Luego vemos un poco del pasado de Aiku. Cuando era pequeño y hacía todo lo que los adultos le decían, tan es así que un día el fútbol se volvió aburrido, a pesar de las victorias. Se había encasellado como un delantero más. Pero ahí fue cuando decidió volverse un defensa para destruir a todos los delanteros. Decidió que nunca más cegaría las reglas de nadie. Volvemos al partido y vemos como Aiku entiende que está logrando su máximo potencial, gracias a los chicos de Blue Lock. Ahora mismo puede ver la posición de amigos y enemigos, el nivel de todos y de él mismo. Todo esto lo hace sentir impensible. Y es posible solo porque todos están a la máxima potencia. La pelota llega a ring y ve el rango, la potencia, el momento, el espacio, todo lo que necesita para usar sus habilidades. Entiende que si Blue Lock hubiera empezado antes, él también hubiera entrado, luchando por convertirse en el mejor delantero del mundo. Puede ver las posibilidades mientras logra detener a Ring, diciendo que él es la última pared que deben superar, si Blue Lock quiere lograr el renacimiento del fútbol japonés. El bloqueo del balón hace que esa pelota caiga en Itoshi Sae, y pasan rápidamente a la contraataque. El pase de Sae llega para Jio, que es marcado por Reo, que le limita cómo puede las opciones de tiro. Esto es leído por Gagamaru, que ve que solo hay dos posibilidades, arriba o abajo. Solo le queda reaccionar por instinto y elige abajo. Sin embargo, el tiro de Jidou va hacia arriba. Pero Gagamaru tiene una oportunidad gracias a su flexibilidad. Usa una técnica de bloqueo de parada de manos y gracias a esto logra detener el disparo de Jidou. Pero el balón sigue en juego. Reo tiene la posibilidad de despejarlo frente a los atacantes de la sub-20. Pero Reo no solo la despeja. Quiere crear una opción de ataque y copia la técnica de Nagi, la que utilizó en el gol que realizó. Los atrae, levanta con un toque y un salto giratorio, y el balón sale disparado de las líneas defensivas a la delantera. Una copia perfecta de Nagi Seijiro, quien justamente recibe el balón para transformar la defensa en ataque. Son cuatro de Blue Lock contra cinco defensas. Izagi trata de buscar ese punto donde puede robar el gol. Pero quien piensa lo mismo es Barou, quien intercepta su pase, aunque esta vez, guiados por Aiku, los defensas logran tratar de pararlo, aunque esté empecinado en devorar la luz de Izagi con su oscuridad para llegar a su fluir. Izagi trata de conectar las piezas para su arma. Tiro directo, un pase, un lugar donde Aiku no pueda detenerlo. En todo esto piensa mientras lleva el balón y se acerca al área de tiro. Pero quien va en su ayuda es Karasu, que con una sucesión de pases comienza a armar una jugada. Un pase largo que solo Nagi podría ser capaz de controlar. Un pase que logra que Izagi pueda pasar el punto ciego de la defensa. Y Nagi reacciona hacia Izagi. Está listo para recibir. Pero Itoshi Sae se interpone, diciendo que es inesperado que este número 11 fuera el corazón de Blue Lock. Y que tiene un gran cerebro. Izagi al principio piensa en que Sae es mejor que ha roto todas sus posibilidades, pero también cree que esta posibilidad, un uno contra uno contra el genio de Sae, justo frente al arco, no importa las predicciones. Si tiene la ventaja, puede anotar. Solo necesita que su pierna derecha toque el balón. Si alcanza el balón primero, ya habrá ganado. Pero de repente su balance se rompe. Y Toji Sae, con un pequeño empujón, ha desarticulado todo. Sin un centro de gravedad estable, no puede ejecutar su tiro directo contra este tipo. Su arma simplemente murió. Pero hay una oportunidad. Rin aparece pidiendo el pase. Izagi toca la pelota hacia Rin. Pero detrás de él, Aiku está listo para detenerlo. Una pelea uno contra uno. Pero esto no es para nada el fin de la jugada. Alguien más tiene hambre y ganas de anotar. Barou, con dos defensas por detrás, aparece diciéndole a Izagi gracias por el banquete. Mientras devora la luz de Izagi ya que era su presa. Con una volea dentro del área chica, estampa el 3-3. Barou Yuhei le da el empate a Blue Lock. Barou dice que su estrategia era cazar a Izagi, y fue leída instantáneamente, por lo que trató de cazar las jugadas que Izagi hacía cuando evolucionaba. Si bien sabía que no era posible, Rin sí podía leerla. Entonces esperó paciente el pase de Izagi a Rin. Le dice que están tan sincronizados que parecen una misma persona. Pero Izagi ve en esto una demostración de que la clave para ganarle a la sub-20 está ahí. Una cadena de trances entre todos. Rin se da cuenta de que este campo se ha movido al compás de Izagi, y no de él. Izagi, por su parte, sigue pensando en la posibilidad de que el desafío original de todos, o trance, sea lo que lo lleven a la victoria. Pero Ante debe enfrentar a Rin, que es la base del equipo. Ambos piensan lo mismo, devorarse el uno al otro. El partido se reinicia y Sae va directamente contra Izagi. Sus movimientos cambiaron, dice que aumentará el nivel del partido y solo aquellos que puedan seguirlo verán el escenario que se aproxima. Pasa Izagi con un dribleo elástico y un caño. Ya no prioriza el pase, sino que irá por su propio fluir. Sae no estaba jugando, en serio siquiera. Rin y los demás son solo marionetas ante Sae. Una desesperada acción por querer cortar el avance queda en la nada mientras se pregunta qué tan diferente es el nivel en que está su hermano. Otra vez el sentimiento de derrota, pero no quiere eso. Esta vez derrotará a su hermano y sale disparado hacia él, con las ganas de destruir su pasado. La misma sangre corre por sus venas. Si él fuera Itoshisai, ¿cómo destruiría a Blue Lock? Rin lo observa y sabe que el dribleo de su hermano no es activo, no se mueve para usar a los defensas, sino que es pasivo. Espera la reacción del otro y aprovecha eso para dejarlos atrás. Destruye de manera calculadora. La esencia del fútbol de Itoshisai es esa. Destruir hermosamente. Por eso eligió a Jidou, un egoísta fuera de las fórmulas. Por eso lo eligió en vez que a él mismo. Mientras tanto, Sae lanza un centro hacia Jidou que se eleva. Sae destruyó la formación por sí mismo y al mismo tiempo calculó perfectamente el lugar justo que solo Jidou puede alcanzar. Pero alguien más miraba esta jugada. Rin aparece diciendo que sabía que el único lugar en el campo que elegiría era ese, el lugar más hermoso. Jidou dispara pero su pie impacta contra la cabeza de Rin y cobran falta para Blue Lock. Izagi se da cuenta de que Rin se ha movido de manera inusual. No para su gol sino para detener a su hermano. Hace todo lo posible para destruir a Sae y hay algo que solo Rin puede ver. Rin está evolucionando y con eso Blue Lock cambia. Si Izagi cambia los demás también lo harían en una cadena de trance y un ataque que solo Blue Lock puede lograr. La pieza final debe estar en manos de Báchira. Una reacción química entre el monstruo y el egoísta. Báchira obtiene el balón y comienza a danzar por el campo. En lugar de hacer un túnel él la levanta sobre su adversario logrando pasarlo. Una finta en medio de una ruleta parece articular el dos contra uno y continuar escalando el campo. Aún queda Oliver Aiku. Si bien piden su pase simplemente les dice que se callen. Con una finta de tijeras extrema trata de desorientar al capitán. Aiku lo analiza y piensa que puede driblear. Las posibilidades son altas aunque Báchira levanta la pelota y también está la posibilidad de tiro o eso es lo que quiere que crea. Hace rebotar la pelota y pasa por sobre Aiku que no entiende lo que ha pasado. Es testigo del ascenso monstruoso. Aiku se da cuenta de que no tiene información de alguien como él. El trance monstruoso está en circulación hasta que llega el mismo arquero que hace lo posible por detenerlo pero la pelota supera al portero. Sin embargo Sendou la super estrella del fútbol japonés evita el gol. La pelota pasa a Aiku que entiende que este partido contra Blue Lock ha hecho evolucionar a sub 20. Este le da un pase a Sae y este envía un pase hacia Chou. Dos delanteros que con una pared logran superar a las defensas. Ahora está listo para disparar. El destino del balón no llega a ser el del arco porque Reo está ahí para cubrir con su cabeza. El segundo balón le cae a Sendou que ahora sí quiere probarse como delantero pero delante de él aparece Barrow y Nagi para evitarlo con sus cabezas. Estos chocan y el balón llega a Itoshi Isae pero Izagi va en su encuentro. Sin embargo con un pase de taco le sirve el balón a un ataque sorpresa. El capitán Aiku Oliver que solía ser un delantero. Este quiere decretar el fin de Blue Lock con su disparo pero Rin logra bloquear el tiro terminando en un tiro de esquina quedando 5 minutos solamente para el final del partido. Los comentaristas sienten que está a punto de presenciar el nacimiento de un héroe. Rin sabe que el único que puede leer a su hermano es él por lo que trate de predecir dónde apuntará en este tiro de esquina. El más peligroso y el más hermoso lugar al que Itoshi Isae apuntaría en un momento así sería con Aiku. El balón llega al centro del área Rin quiere impedir el salto de este pero el cálculo estaba fuera del alcance. No era para Aiku estaba apuntando a Shidou. Rin se rinde y dice que no pudo vencerlo y espera el gol de Shidou. Pero Izagi aparece y limpiamente bloquea el cabezazo de Shidou frustrando su oportunidad de gol. Izagi dice que logró predecir esto mirando a Sae y Rin por igual sumado al mismo Shidou que logró moviéndose por reflejo hacia el balón apuntando al punto ciego de Rin. El último contraataque de Blue Lock se pone en marcha y Rin se da cuenta de que ha quedado atrás. No solo por Izagi o Sae sino que todo Blue Lock lo ha dejado solo pero busca destrozar en pedazos a Izagi. Hyori están pensando cuál es la mejor opción del contraataque pero este de repente es robado por Rin que comienza a correr con el campo. No importa Blue Lock Izagi o sus compañeros cualquier cosa que lo ate es desagradable. Recuerda las palabras de su hermano y cómo esperaba más de los otros que de él mismo. El único que debería caer en pedazos el único que necesita ser destruido es Rin. Y Zagi quiere armar una jugada pero Rin no escucha. Va por fuera por medio se dirige al lateral ahí está Tepei. Rin sabe que es veloz pero con una magia y una aceleración opuesta está acabado. Un movimiento que no es propio de Rin. Descarta la eficiencia por completo. Luego va hacia la derecha hacia Miroku. Su arma es deslizarse desde atrás. Rin arroja el pase a Izagi mientras dice que se deslizará detrás de él y lo destruirá. Llega el pase y detiene el giro de su oponente con su mano mientras controla el balón con su talón. Rin sabe que su arma es la presión muscular y el control del centro de gravedad. Avanza con la pelota a propósito para que el otro use su presión física y el Doberman cae en la trampa. Va hacia Rin con toda intención de ganarle con su presión pero Rin baja el centro de gravedad y utiliza la fuerza del oponente para hacerlo caer y romper el balance en el punto más bajo. El fluir de Rin se basa en eso sacar a relucir las armas de sus oponentes y destruirlas en pedazos mientras el fútbol de Zae destruye hermosamente. El de Rin destruye horriblemente. Solo queda Aiku y Rin está dispuesto a renacer con este gol. Destruir su pasado destruir y matar absolutamente a todo el que se ponga enfrente. Aiku lo lee sabe que cambió completamente su estilo de juego y aún no excesivamente ofensivo. Sin embargo mientras más se acerca Aiku se da cuenta de que no puede leerlo. Es totalmente indescifrable. Incluso él no tiene una oportunidad pero Shido aparece para ponerle un freno a Rin y la perspectiva cambia. Las lecturas vuelven un 50% esperar o atacar. Pero Izagi pasa por detrás libre pidiendo el pase. Sin embargo Rin lo manda al demonio diciéndole que no limite sus posibilidades. Listo para disparar Aiku se arroja para detener el disparo pero es un amague. Aiku guarda una segunda posibilidad para detener el tiro de Rin. Logra sacar el disparo hacia el arco a pesar de la marca tan poderosa de Shido y el capitán pero dan el palo y la pelota sale disparada hacia Zae quien le dice a Rin que aún sigue siendo débil. El último minuto se marca la última pelota y el último contraataque Shido sale disparado al ataque Zae pasa a Izagi y se enfrenta a Barou levanta la pelota frente a una barrida que lo deja la oportunidad para que Nagi toma el balón está ahí pero también es burlado por la habilidad de Zae con un toque sobre él sigue Karasu y los demás jugadores de Japón pasan al ataque si anota todo terminará mientras tanto Izagi ve que todo esto pasa ve una nueva perspectiva las piezas parecen empezar a moverse ya que ve a Rin enfrentar finalmente a su hermano el uno contra uno que tanto quería Rin en un retorcido fluir contra Zae dispuesto a destruirlo mientras le dice que no puede convertirse en el mejor del mundo y solo puede vivir bajo la sombra de su hermano pero Rin no lo escucha no quiere que aprisione su ego con palabras de nuevo ya que él no es solo su hermano no es solamente el hermano de Itoshi Zae sino que es Itoshi Rin el egoísta y así se enfrenta hermano contra hermano lo calculado contra lo retorcido comienza con fintas por parte de Zae y haciendo rebotar el balón quiere pasarlo por arriba pero Rin logra ver esto y desemboca en una batalla cuerpo a cuerpo tratan de sacarse ventaja utilizando sus manos pero no pueden hacerlo ninguno se deja tocar Rin quiere llegar a Zae pero Zae ve venir esto y quita su mano rápidamente aún le queda un último y elegante movimiento para dejarlo en ridículo se prepara para ejecutarlo sin embargo Rin logra predecirlo y lo cubre haciendo que el balón rebote por su botín y salga disparado hacia el lado defensivo de la sub-20 la pelota se eleva y lleva fuerza Aiku la ve pasar lo sobrepasa ve como no puede detenerla y detrás de él por su punto ciego alguien que no se había rendido alguien corre una última pieza del rompecabezas se completa Izagi está listo para ese pase involuntario la suerte la fe del lado de Izagi que prepara su pierna para impactar el balón así lo hace un tiro directo mejorado los defensas llegan demasiado tarde el arquero no puede hacer absolutamente nada y la pelota finalmente toca la red Izagi grita su gol el público también lo hace Chigiri Nagi y Bachira los suplentes todos lo gritan segundos después el árbitro pita el final los familiares en las gradas no pueden creerlo el presidente de la asociación no puede creerlo Shiro cierra los ojos el partido se termina y todo Blue Lock festeja el 4-3 final sobre la sub-20 japonesa el entrenador chimpachiego festeja que la euforia del estado fue traída por el egoísta Izagi Shoichi la revolucionaria victoria que reescribirá el futuro del fútbol japonés Blue Lock gana el partido e Izagi lo grita con todo lo que tiene la sub-20 queda derrotada en el campo Shiro le pregunta a Sae por qué no tiró la pelota inmediatamente en lugar de mantenerla y Sae dice que quería pasársela a él esa era la jugada que tenía en mente y creía que Rin llegaría antes que él a la portería lo que Shiro toma como oportunidad para decir que fue su error y que cuenta como un gol para él y entonces debe cumplir su promesa la de decirle su número telefónico algo a lo que Sae accede después de ducharse Oliver Aiku le pregunta a Izagi si estuvo apuntando a su punto ciego todo el tiempo cosa que Izagi afirma pero que también necesitaba que ciertas piezas encajen una de ellas que Rin le gane a Sae esa idea estuvo cultivando en su mente durante 90 minutos Aiku termina felicitando a Izagi y a Blue Lock por la victoria Rin ve como Izagi ha felicitado y se frustra al mismo tiempo Sae le habla le dice que estaba equivocado que no creía que Japón pudiera dar delanteros buenos y que hoy vio al delantero capaz de poder cambiar el fútbol japonés de su país Shoichi Izagi le dice que el número 11 puede que tenga lo que estuvo buscando claramente esto no le cae muy bien a Rin en la entrevista después del partido se le preguntará a Izagi por las metas venideras a lo que Izagi responderá que él liderará a Japón hacia la victoria en la copa mundial sub 20 lo que le queda al equipo de Blue Lock es festejar que a partir de ahora serán el equipo sub 20 de Japón pero esto es solo el inicio el punto de partida el despertar de Rin rompió en pedazos cualquier cálculo y el único que pudo reaccionar fue a Izagi que si bien ese gol llevó a Blue Lock a los primeros planos aún está en marcha la idea de crear el delantero que llevará a Japón a ganar la copa del mundo eso no ha cambiado si bien Izagi le dice a Rin que ese gol del final fue gracias a él Rin simplemente le dice que se cache que es su rival que buscará destruirlo Izagi no se acobarda y le dice que lo haga si es que puede mientras tanto una persona emerge desde las profundidades de Blue Lock así termina la primera fase de Blue Lock lo que sigue es una liga especial una liga neo-egoísta con los jugadores de Blue Lock esparcidos en clubes del mundo espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente arco muchas gracias por mirar y nos vemos